Y el fenómeno político de Podemos, la sorpresa de estas europeas, sigue hoy en todos los corrillos políticos. Pedro Arriola, el asesor de Mariano Rajoy, les ha llamado frikis y ha dicho que todos los frikis terminan en Madrid. Pero también en el Congreso de los Diputados, hoy se ha hablado del partido de Pablo Iglesias. María Yapar, muy buenas tardes. Rosa Díez dice que comparten programa con Marine Le Pen. ¿Qué tal? Buenas tardes. UPyD dice que no son lo mismo, pero que el programa de Podemos tiene muchos puntos de conexión con el de la francesa Marie Le Pen. El Grupo Parlamentario Popular también lanza un mensaje a la formación de Pablo Iglesias y les dice que ahora ha llegado el momento de pasar de la televisión al escaño y de demostrar que no son flor de un día. Otros partidos políticos creen que la llegada de Podemos es una buena noticia para la democracia. Cuatro meses y cinco eurodiputados después, Podemos ya ha entrado al Congreso. ¿Tú crees que Pablo Iglesias se quitaría de la cámara? Dentro de la cámara baja, Podemos protagoniza conversaciones de pasillo y fuera de ella, ataques de todo tipo. Con distinta virulencia, pero provenientes la gran mayoría del mismo ala, el Partido Popular. Esto es lo que ha dicho el principal asesor del presidente del gobierno. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. La panda de frikis, dice Arriola, triunfa en Madrid porque es tradición. Esta es una ciudad que está muy vocacionalmente vinculada a los frikis. Eso sí. Y lo digo con el mayor respeto. La que ni siquiera apela al respeto es la alcaldesa del PP en Fuengirola. Muchas gracias. En su cuenta de Twitter, Esperanza Oña teoriza sobre Podemos comparándolo con Hitler. Hitler ganó las elecciones en Alemania aprovechando el descontento general y convirtiéndolo en ilusión a su favor. El director de campaña de Podemos cree que no se insulta a su líder, Pablo Iglesias, sino al millón doscientas mil personas que le han votado. Yo creo que la casta está teniendo un comportamiento esquizofrénico. La reacción de muchos representantes de la casta es despreciar a ese millón doscientos mil ciudadanos diciéndoles, bueno, que son tontos, que han apostado por opciones de frikis, que se han equivocado. No todos los partidos le dan a Podemos la misma bienvenida que le da el PP. Todos los demócratas tenemos que decir que traerá beneficios. Beneficioso siempre será aquello que la gente quiera. Mientras, a Podemos le lloven las ofertas para confluir. Acaban de rompir con un objetivo, salvar la democracia. Estamos diciendo que hay que defender la decencia, la democracia y los derechos humanos. Pero ¿cómo? Las claves las encierra su programa electoral. Un programa electoral decente, preciso, sencillo, hecho por la gente y para la gente. La mayoría de la gente desconoce ese programa, alabado y demonizado por igual, y que tiene una medida estrella. No vamos a pagar más de una que no es nuestra. Podemos no quiere pagar determinadas facturas. Propone además una renta básica para todos, jubilación a los 60 y nacionalizar los sectores estratégicos. El dinero lo sacarían de un nuevo modelo fiscal. Para que paguen impuestos las grandes fortunas. Si a esto le añadimos la imposición de límites para salarios altos, la prohibición de despedirse de beneficios o la subida del salario mínimo, sale un cóctel difícil de digerir para nuestra economía. Un impago de la deuda sería terrorífico para España. Toda la mejora que hemos tenido en la prima de riesgo y en la bajada de la rentabilidad del bono español, se iría todo al traste. En lo político, la partitura de Podemos incluye la autodeterminación de los pueblos, potenciar las iniciativas legislativas y las consultas, oponer coto a los privilegios políticos. Limitación de mandatos de los cargos públicos, limitación del salario de los cargos públicos. Un recetario con el que algunos trazan similitudes que destierran desde Podemos. Pues en algunas cosas tiene un grado de coincidencia enorme con Marine Le Pen. Nosotros sabemos que la culpa de la crisis social y de la estafa democrática la tienen los de arriba y no la tienen los demás abajo. Esa premisa, remover a los de arriba, vertebra el primer programa de Podemos.